Hola a todos desde oposicionmomberonline.org Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 56 la cual trata sobre las partes y funcionamiento del cuerpo humano En esta clase veremos varios apartados el primero de ellos es el aparato circulatorio en el cual veremos el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos Dentro del corazón veremos una introducción del mismo y veremos cuáles son sus funciones Veremos también en detalle cuáles son las partes y el funcionamiento del corazón Lo explicaremos siguiendo el proceso de la sangre desde las venas que entran a las aurículas y la aurícula pasa al ventrículo abriendo unas válvulas y de los ventrículos pasa a las arterias abriendo unas válvulas y cerrando otras Explicaremos esto tanto en el lado izquierdo como en el derecho tanto en el paso desde las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias Explicaremos esto siguiendo el proceso del corazón y a la vez que explicamos el funcionamiento del corazón explicamos también todas las partes y todas las válvulas de las cuales está compuesto el corazón También hablaremos sobre la sístole y diástole tanto auricular como ventricular Hablaremos de la presión arterial ¿Qué es la presión arterial? Y diremos también cuál es la presión a que nos referimos cuando decimos presión arterial sistólica y diastólica Veremos cómo medir esta presión arterial sistólica y diastólica y veremos cuáles son los valores normales de estas presiones en función de la edad No es lo mismo un bebé que un adulto Veremos también los valores anormales Veremos los normales y los anormales y así podemos comparar y valorar Veremos también el latido del corazón ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en función de la edad? Al igual que la presión arterial no es lo mismo en un bebé que en un adulto pues en la frecuencia cardíaca sucede lo mismo Los bebés suelen tener una frecuencia normal determinada diferente que la de los adultos o de la de los ancianos Por lo tanto veremos esa frecuencia cardíaca en función de la edad valores normales Veremos qué es tomar el pulso cómo se toma el pulso y veremos dónde se puede tomar el pulso También hablaremos del pulso central y el pulso periférico y veremos dónde se suele tomar habitualmente aunque veremos todos los puntos en los cuales se puede tomar el pulso pero veremos dónde lo tomamos frecuentemente y para qué tomamos un pulso central y un pulso periférico Hablaremos también de dos patologías aprovechando todos los temas de los que hemos hablado Hablaremos del foren oval y de los soplos cardíacos Dentro del aparato circulatorio también hablaremos de la sangre Veremos cuál es la función de la sangre cómo es la densidad, la consistencia la cantidad de sangre que tenemos de media en un adulto normal la composición de la sangre La composición de la sangre estará en células sanguíneas y en plasma Creo que en este esquema no aparece pero también el plasma estaría dentro de este apartado Dentro de la composición de las células sanguíneas veremos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas y luego veremos en detalle también el plasma veremos la composición del plasma, las características el tanto por ciento del plasma en relación a la sangre y en comparación con las células sanguíneas veremos la composición y las características del plasma También veremos cómo medir el oxígeno en sangre es muy importante y puede darnos un dato vital o nos puede dar a entender una patología que puede estar sucediendo en ese momento Veremos cómo, con qué aparatos medimos la sangre y cómo la medimos También en esta clase dentro del aparato circulatorio vamos a ver los vasos sanguíneos Si entraremos en detalle en ver las funciones y características y características específicas de cada uno de los vasos sanguíneos que vamos a decir a continuación en este caso van a ser las arterias, las venas y los capilares De esta manera podemos cubrir un gran rango de preguntas que nos puedan hacer Luego veremos con todo detalle en qué consiste la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar Acabaremos el aparato circulatorio en esta clase y veremos el sistema nervioso Dentro del sistema nervioso veremos, explicaremos qué es el sistema nervioso de qué se compone, cómo funciona, cuál es su funcionamiento y hablaremos de la unidad básica que va a ser las células nerviosas y las neuronas También veremos partes de la misma Veremos el sistema nervioso Veremos que anatómicamente lo podemos diferenciar en sistema nervioso central y periférico En el sistema nervioso central lo podemos clasificar en otras dos partes en el encéfalo y en la médula espinal y dentro del encéfalo, que es la parte superior del sistema nervioso central veremos que está compuesto por diferentes órganos Hablaremos del cerebro, cerebelo, pulvo raquidio, meninges y el líquido céfalo raquidio que se encuentra entre las meninges Hablaremos en detalle de cada uno de estos órganos y también veremos las funciones específicas que realizan cada uno de ellos Y luego hablaremos de la médula espinal Hablaremos en detalle diciendo por dónde circula, cuál es su función, etc. Como hemos dicho, dentro del sistema nervioso central tenemos una subclasificación anatómica importante Veremos la central y la periférica Dentro de la periférica veremos cuál es su función y su composición y haremos una subclasificación entre los nervios raquidios o periféricos y los nervios craneales Explicaremos cada una de ellas en profundidad Veremos también a qué nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo al igual que cuando hablamos del sistema nervioso somático Explicaremos cada una de estas terminologías Vale, el sistema nervioso acabaría aquí y también veríamos el aparato digestivo dentro de esta clase Dentro del aparato digestivo veremos qué es y cuáles son sus funciones y todos los órganos o partes que intervienen en el aparato digestivo haciendo un proceso del bolo alimenticio a través del mismo Por lo tanto, veremos que ya empezó a intervenir en ese bolo alimenticio la boca Veremos la faringe, el exófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano Nos pararemos con detalle a ver todos los datos que son preguntados en la oposición Longitudes del intestino delgado e intestino grueso, por ejemplo Capacidades del estómago, longitud total de todo el aparato digestivo desde la boca hasta el ano Veremos datos que suelen preguntar en las preguntas de las convocatorias de esta oposición Veremos también el hígado, páncreas y bazo Lo digo todo junto porque la estructura de los tres va a ser muy similar en función de las preguntas que hemos visto que han puesto en los exámenes Dentro del hígado veremos funciones, características, coloración, longitud y peso y localización anatómicamente hablando Con estos aspectos cubriríamos la mayor parte de las preguntas que han entrado en los exámenes de la oposición hablando en este caso del hígado pero seguiríamos una estructura similar cuando hablemos del páncreas viendo sus funciones, características y localización y del bazo, que seguimos una estructura muy similar Vale, también vamos a hablar en esta clase sobre el aparato urinario Dentro del aparato urinario veremos que hay un órgano secretor o órganos secretores que van a ser los riñones y una vía excretora que van a ser los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra De la uretra hacia el exterior saldrá la orina Nos pararemos en detalle aparte de ver todo lo que hemos dicho Es curioso de ver los riñones al igual tenemos que saber en esta clase qué es cuál es su función cuáles son sus capacidades porque el riñón es un órgano muy particular ya que a través del mismo pasa toda la sangre del cuerpo lo filtra pero es curioso ver toda la cantidad de litros que pasa por los riñones a lo largo de un día diferentes parámetros en función de las preguntas que hemos visto que han puesto sobre estos asuntos Veremos también las características de los riñones su forma, longitud y peso y también dónde está localizado anatómicamente hablando los riñones Veremos el sistema excretor y esta parte se ha ampliado al tema porque se ha percibido que muchas de las preguntas que ponen o algunas preguntas de las que ponen los exámenes hacen preguntas referentes al sistema excretor porque el sistema excretor no solamente es el aparato urinario y el aparato digestivo que es ahí donde van un poco las preguntas a pillarnos en ese sentido sino que el sistema excretor es algo más complejo que todo esto que hemos dicho el sistema excretor tiene diferentes funciones que las vamos a ver en la clase en las que se encuentran por ejemplo el proceso de hemeostasis que es una regulación del cuerpo no sólo excretamos desechos o toxinas sino también excretamos sustancias que el cuerpo considera que tenemos en exceso y que para regular nuestro cuerpo también expulsa hacia el exterior excreta entonces vamos a ver en esta clase todos los órganos y aparatos que van a intervenir en el sistema excretor y entre ellos aparte del aparato urinario y el aparato digestivo que más concretamente es el intestino grueso o colon que es la parte del aparato digestivo que se encarga de las excrecciones principalmente vamos a hablar también de que los pulmones intervienen en este sistema excretor de que el hígado interviene en este sistema excretor y que la piel también interviene veremos todos los órganos y aparatos que intervienen en el sistema excretor y cuál es su función dentro de este sistema excretor a continuación vamos a pasar a un breve fragmento de la clase el cual trata sobre partes y funcionamientos del corazón el corazón las partes y el funcionamiento vamos a ver una cadena en la cual vamos a recibir la sangre y vamos a ver por dónde pasa vale la sangre llega cargada de CO2 de dióxido de carbono a la vena cava superior del corazón la cual se encuentra en comunicación con la aurícula derecha del corazón tenemos bueno antes de nada antes de empezar a decir todo esto vamos a decir que el corazón está dividido en cuatro en cuatro partes en las cuales dos de ellas se encuentran completamente aislada de las otras tenemos la parte derecha la cual no se comunica con la parte izquierda dentro de cada parte tenemos una aurícula que es la que se encuentra en la parte de arriba y un ventrículo que es el que se encuentra en la parte inferior por ejemplo tenemos el lado derecho en el cual tenemos una aurícula derecha que se comunica con un ventrículo derecho y en la parte izquierda tenemos una aurícula izquierda que se comunica con un ventrículo izquierdo vale pero la parte izquierda y la derecha no tienen ninguna comunicación vale entonces la sangre llega las venas son las que entran y las arterias son las que salen del corazón vale la la sangre llega de que viene de todo el cuerpo y entra por la aurícula derecha que viene cargada de CO2 entra la sangre a esta aurícula y en este momento se produce voy a ir explicando ya el tema de las sístoles y las diástoles para diferenciar lo que es una sístole auricular y una sístole ventricular luego lo explicaremos otra vez por si no ha quedado claro pero voy a introducir esos términos para explicar todo el funcionamiento del corazón vale la sangre llega a la aurícula derecha como hemos dicho cargada de CO2 y se produce una sístole auricular vale es decir se contraen las aurículas del corazón y eso produce que se abra la válvula tricúspide y pase la sangre al ventrículo derecho en este caso vale sucedería lo mismo en el otro lado pero vamos a ir paso por paso viendo por donde circula la sangre vale mejor que sístoles y diástoles vamos a hablar de contracciones y de relajaciones porque luego veremos lo del tema de sístole de una manera específica y detallada vale se produce una sístole auricular en el cual se abre la válvula tricúspide y la sangre pasa al ventrículo derecho después se produce una contracción ventricular que cierra la válvula tricúspide y abre la válvula pulmonar que va hacia la arteria pulmonar vale la válvula pulmonar abre una válvula que lleva la sangre hacia la arteria pulmonar cuando se han contraído los ventrículos vale y esta sangre de aquí por la arteria pulmonar cargada de co2 y ya si alguno lleva el estudio de esto ya habrá visto que es una arteria que lleva sangre cargada de co2 va a los pulmones vale una vez que va a los pulmones realiza el intercambio gaseoso el co2 se deposita en las alveolos para luego en la exhalación tirarlo y el oxígeno que hemos inhalado pasaría a la sangre entonces de los pulmones vamos a suponer que aquí están los pulmones estoy rayando el texto pero vamos a ver que aquí están los pulmones la sangre volvería en este caso volvería cargada de oxígeno y hemos dicho que todas las entradas son venas y las salidas son arterias entonces en este caso volvería por la vena pulmonar para introducirse a la aurícula izquierda vale en la sangre aquí ya llega rica en oxígeno aunque es una vena vale ya vamos adelantando algún concepto y entra a la aurícula izquierda en una en una contracción auricular se abriría la válvula mistral y la sangre pasaría al ventrículo izquierdo en este caso y en otra contracción en este caso ventricular se cerraría la válvula mistral y se abriría la válvula aórtica y la sangre rica en oxígeno después de esta contracción ventricular iría por todo el cuerpo vale pasaría por las aortas y de ahí se repartiría por todo el cuerpo y 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